Ideo preocupante calificó el representante Harry Giovanni González el cambio de la zona veredal cerca al casco urbano del municipio de La Montañita, más aún cuando se acerca un proceso electoral, indicando que las FARC pueden coaccionar al elector utilizando la intimidación con armas. El parlamentario Harry González tiene varias inquietudes en cuanto a la zona veredal ubicada en el municipio de La Montañita, la cual generaría incidencia en el proceso electoral, según señaló, ya que las FARC participaría intimidando a las comunidades debido a que éstas se encuentran cerca a los perímetros urbanos de La Montañita y Florencia. Nos ha llamado la atención este cambio inusitado que hizo el gobierno nacional de ubicar la zona veredal transitoria en otra vereda, valga la redundancia, en el municipio de La Montañita y especialmente lo que nos parece que esta vereda puede estar muy cerca al casco urbano de La Montañita e incluso muy cerca al casco urbano de Florencia. Ojalá que el Comité Verificador en cabeza de las Naciones Unidas pueda ejercer todo el control y vigilancia que se requieren. Sobre todo que las FARC empiece a hacer política con armas, hay que entender que las FARC todavía no ha dejado las armas, necesitamos saber que las armas de las FARC lleguen a los contenedores de las Naciones Unidas. Mientras eso no ocurra, cuando están muy cerca de las poblaciones, pues van a empezar a llamar a profesores, a los líderes que ellos tienen en las áreas urbanas, a los milicianos, a empezar a hacer sus estrategias políticas, a empezar a organizar sus cuadros políticos. Ellos han anunciado que en el mes de mayo van a tener un nuevo partido, un movimiento político, pues eso va a requerir una organización y a mí sí no me parece coherente ni congruente con el proceso de paz. Por otra parte, el parlamentario Harry González manifiesta que ha podido llegar a varias partes que anteriormente eran vetadas, gracias al proceso de paz que se vive por hoy en Colombia. En el transcurso de este año, ha visitado sitios como Campo Hermoso y Guacamayas en San Vicente del Caguán, además de otras comunidades del departamento, lo que ha permitido canalizar proyectos de inversión por parte del gobierno departamental y nacional. La situación que está viviendo en el Caquetá es muy positiva, yo lo vivo permanentemente en carne propia, este fin de semana estuvimos en Belén de los Andaquíes, en la zona del Plan, la Mono Aguadulce, el Carbón, el Sánchez, 50 kilómetros recorrimos en bicicleta y eso no ocurría en el Caquetá hace muchos años, esa fue una zona muy afectada por el conflicto armado, tanto de las FARC, pero especialmente de los paramilitares en la década de los años, de finales de los años 90 e inicios del 2000. Ahora uno ve que la gente está tranquila, que va gente con bicicletas muy costosas y no había un gran esquema de policías o de ejército en esas zonas, era la gente montando cicla de manera tranquila, así como esa experiencia estuve el viernes en Puente Ugría, que es una zona del plan del municipio del Doncello, donde la gente está tranquila, la inversión del Estado está reactivándose. Harry González se refiere al proyecto de ley que trata el estatuto de oposición que busca dar privilegios a los partidos políticos que ejercen la oposición en Colombia, especialmente en la democracia municipal, departamental y nacional, teniendo en cuenta que estas garantías no deben atentar contra la libertad de prensa.